¿Ya te llegó alguna imagen parecida a esta? Sale como Dios Padre, Jesucristo crucificado al fondo, unas palabras, unos colores, la cruz de Cristo aparentemente, con todo un ambiente celestial y que te dice que el Espíritu Santo te va a responder por medio de este tablero. Esto no es otra cosa que jugar a la ouija disfrazando algo tan demoníaco con un trapito espiritual y lo peor, utilizando al mismo Dios cristiano. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saluda el Padre Bayron. Pues bien, tenemos esa situación. Recuerdo ahora el Evangelio que leíamos el día jueves, el cual trataba de Jesucristo expulsando a un demonio que era mudo y que hubo tres bandos. Uno de ellos le dijo a Jesús que él expulsaba al demonio con la fuerza, con el poder de Belsebú. Es decir, que al mismo Dios lo estaban confundiendo con el diablo. Al mismo Dios con el diablo. Y en cambio, eso que vamos a ver a continuación es confundir al mismo diablo con Dios. En el caso de Jesús, él era realmente Dios. No lo confundan. Pero ellos decían, no, ahí está el diablo más bien. Y en este caso, nos quieren hacer creer que ahí está Dios cuando realmente es el mismo diablo. Qué cosa tan fuerte. Miren cómo lo presenta, por ejemplo, Amazon en su tienda. Aquí está la imagen. Dice lo siguiente. Acerca de este artículo. Atención, atención con esto. Dice. Obtén las respuestas que necesitas. El tablero del Espíritu Santo puede responder a todas las preguntas más importantes de la vida directamente desde el propio hombre. O sea, tu pregunta ahí y ahí eso se va a mover solito y ya sabe. Gran tablero de juego de 18 por 12 con hermosas obras de arte con la crucifixión y los ángeles del cielo. Aquí está el crucificado. Aquí está el crucificado. Lo ponen todavía allí atrás. Aquí está una cruz que supuestamente esta se va a mover por el tablero y entonces te va a responder. Aquí está el Espíritu Santo. La tabla del Espíritu Santo. Hace un saludo supuestamente a Jesús. Aquí el Espíritu Santo. Más acá, supuestamente Dios Padre. También con una cruz. Y aquí está la tabla del Espíritu Santo. Comunícate directamente con Jesucristo. Qué cosa tan lamentable. A través de un juego que se parece muchísimo a la ouija. Miren cómo es ahora la tabla ouija. Es muy, pero muy parecida. Y ya que no estamos invocando al mismo Dios. Porque aquí vamos a comunicarnos con cualquier cosa menos con Dios. Dios no nos ha dejado un tablero para que nos comuniquemos con Él. Hay que aprender la oración cristiana que es otra cosa. Y continúa. Hermoso plisado dorado. Una cruz mágica supuestamente. Con acabado metálico espejado. Aquí. Y continúa. Perfecto para iglesias. Grupos de oración. Y no simplemente para reunirse con amigos. A diferencia de otros tableros espirituales. Este nunca entrará en contacto con fantasmas o demonios malvados. Por lo que puedes hacer tus preguntas con una sensación segura de seguridad. Amazon. Cuidado. Amazon o la descripción de este producto te dice. Tú tranquilo que no va a pasar nada. Esto es entonces lo mismo. Revestir supuestamente ahí con un tinte, un barniz, un color ahí de bueno, de santo, de Dios, de la trinidad. Cuando realmente ahí atrás está el mismo demonio. ¿Saben por qué? Porque vas a hacer un acto espiritual. Aquella persona que juegue con esto va a hacer un acto espiritual. El cual va a consistir justamente en poner fe en que algo va a realizarse allí y me van a responder. Y esto es una puerta, un portón con las ventanas y todo abierto para dar acceso a cualquier espíritu y que trabaje allí. Esto es la ouija utilizando al mismo Dios. Es que el demonio busca y busca las formas. Pero ustedes estén advertidos. Un cristiano, un católico medianamente formado, básicamente formado, sabrá distinguir esto. Pero a veces ni tanto. A veces por la confusión que hay actualmente, alguno ya habrá ido a comprar esto. Alguno ya habrá dicho, ah, probemos a ver qué pasa. Cuidado. Bueno, sencillamente quería compartir esto con ustedes. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos.